¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo andan? Nuevamente con ustedes haciendo un vídeo y en esta ocasión estamos reunidos una vez más para una reseña. Hoy les voy a estar comentando un relato de Howard Phillips Lovecraft que a mí me ha encantado y que le debía una buena reseña en el canal. El relato se llama La ciudad sin nombre. Yo en particular lo tengo en el tomo 1 de esta antología de las obras completas. Generalmente en las antologías de Lovecraft la van a encontrar en el primer tomo que se llama Obras Completas. La mayoría de veces tiene el orden que tiene la editoría andiada así que lo van a poder encontrar allí. Bien, vamos a contar un poquito de qué va este relato tan aterrador y tan magnífico que me ha gustado muchísimo. En la ciudad sin nombre vamos a conocer a un arqueólogo que está en busca de la ciudad sin nombre. Él conoce el mito de esta ciudad que se encuentra en el medio del desierto. Entonces él emprende una búsqueda para encontrar esta ciudad que no se sabe si es cierta o si es solo un mito para ver qué hay allí, quién la habitó, qué es la ciudad sin nombre. Entonces este hombre en el medio de Arabia, en un desierto muy hostil, encuentra unas ruinas de una antigua ciudad y finalmente se dan cuenta que ha llegado a su destino, a su objetivo, la ciudad sin nombre. Entonces él pasa los días y parte de las noches explorando esta ciudad, pero no encuentra nada, solo ruinas, arena y una, digamos, una ciudad abandonada de hace muchísimos, muchísimos años. Hasta que finalmente descubre que esta ciudad posee, digamos, unos templos subterráneos y ahí encuentra muchísimas cosas que datan de la antigua civilización que habitaba la ciudad sin nombre. Es aquí cuando comienza lo más enigmático de este relato de Lovecraft porque él descubre momias de seres que no son humanos, que al parecer lo describe como seres alienígenas con formas de reptil, algo bastante inquietante. Y es así como en el relato iremos descubriendo esta ciudad sin nombre y ver qué es lo que sucede allá adentro. Porque parece ser que los humanos adoraban a estas criaturas que datan de hace muchísimos siglos. ¿Y qué fue lo que les pasó? ¿Cómo llegaron a eso? Entonces se convierte en un relato sumamente espectacular e intrigante de Lovecraft. Aquí tenemos un gran ejemplo del terror cósmico, por así decirlo, que caracteriza al autor y lo hace sumamente brillante de una forma increíble. Un relato que tiene aproximadamente unas 20 o 30 páginas, depende de la edición y la tipografía, pero que es absolutamente imperdible. Lo tienen que leer, se los recomiendo muchísimo. Es uno también de los relatos más populares y más conocidos del autor que, la verdad, que no pueden perderse. Me mantuvo intrigado desde las primeras páginas, que es este arqueólogo que está explorando en el mío del desierto, donde no hay nada y encuentra esta ciudad y todos los restos que habitaban, que nos dicen quiénes fueron los que estuvieron en la ciudad sin nombre, de dónde vinieron, qué características tienen. La verdad es espectacular, se los recomiendo muchísimo. Como es un relato de Lovecraft que se puede publicar libremente, van a encontrar aquí abajo un link a mi blog, porque les he subido el relato completo para que lo lean, que no se lo pierdan y lo tengan ya mismo ahí en el blog para leerlo y disfrutarlo como me ha pasado a mí. Bueno gente, espero que les haya gustado este video. Les dejo aquí abajo las redes sociales, como siempre, el link al relato completo para que lo puedan ir a leer. Nos vemos la próxima con un video más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!